Tú tan bella y tan delicada Yo tan loco y desordenado Tú estudiante vegetariana Yo con tanta indisciplina Yo no me gusta el café, solo, solo me gusta contigo Me marcaste pa' siempre como un tatu A ti te gusta mi locura y a mi saco el duro tuyo Solo quiero una rutina si estás tú Tú y yo, somos como el Shin y el Sean Mary Jane y Spider-Man Tú, tú y yo, sin que importe nada más No se me ocurre mejor el plan que tú y yo Una casa frente al mar, algo rico pa' tomar Tú y yo, arrancamos en el sofá Y vamos a la cama para Tú y yo, oh, oh, oh Tú y yo Tú y yo, oh, oh, oh Tú y yo Ya se lo iba a imaginar Que tú y yo juntos íbamos a terminar Ahora soy tu rey, ribón, mi A$AP Le pongo tu hoodie con olor a bone A mí le encanta que le pase el humo, sabor a cereza Y cuando este culo encima le pesa Tú no tienes comparación y aunque estemos lejos Siempre me acuerdo de vos por eso Tengo nuestra foto de fondo de pantalla Como un perro de la calle te sigo a donde vayas Es que lo que siento es tan único Eres tú la musa de mi música Contigo no me hace falta público Y yo favorito cuando estamos solos Tú y yo, somos como el Shin y el Sean Mary Jane y Spider-Man Tú, tú y yo, sin que importe nada más No se me ocurre mejor, planteo tú y yo Una casa frente al mar Algo rico pa' tomar Tú y yo Arrancamos en el sofá Y vamos a la cama para Tú sabes, mami, que mi corazón es tuyo Dime a qué castillo quieres, yo te lo construyo Al mundo le doy la vuelta para verte O al centro de la tierra como ver, ne Pero que te tengo al lado Me di cuenta que nunca estuve enamorado Tú eres lo más rico que he probado De ti tienen que hacer un sabor de lao Tengo nuestras fotos de fondo de pantalla Como un perro de la calle te sigo a donde vayas Es que lo que siento es tan único Eres tú la musa de este músico Contigo no me hace falta público Mi show favorito cuando estamos solos Tú y yo, somos como el Shin y el Sean Mary Jane y Spider-Man Tú, tú y yo, sin que importe nada más No se me ocurre mejor plan que Tú y yo, una casa frente al mar Algo rico pa' tomar Tú y yo, arrancamos en el sofá Y vamos a la cama para Tú y yo, oh, oh, oh Tú y yo Tú y yo, oh, oh, oh Tú y yo Tú y yo, ah, oh, en el sofá Tú y yo, oh, 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 oh Dices, yo, oh, oh, oh oh Gracias.